Bueno, 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 buenos días mis bienes y bellos escritores Aquí veo con un bonito vídeo, esperando que les guste Pues como ven ustedes, ¿verdad? Miren Hoy la niña Carlota no va a salir, miren Porque está lloviendo, señores Está lloviendo Hoy sí me llevo la frega Porque no voy a poder salir a ninguna parte Porque ven ustedes Y aquí miren cómo está de tremendo Miren cómo está de mojado Y me da no sé qué, pues Me da miedo, pues más bien, me da miedo Salir Porque Está liso Y no vaya a ser que me vaya a caer, miren Miren qué bonito se ve Hemos amanecido con un día atemporalado Porque hoy sí, señores Se vino el temporal Se vino el invierno Bueno Que se haga la voluntad del señor, miren Todo es bueno aquí en la vida, señores Todo es bueno Pues hoy está lloviendo Por eso Por eso la niña Carla no va a poder salir hoy, miren Tenemos un día bien nubado Y ha amanecido lloviendo, señores Miren dónde yo vivo, pues Cómo está, ¿verdad? Miren Se ve bonito, ¿verdad? Porque como es invierno Todos los palos se han reverdecido Toda la naturaleza, pues Está bien Bonita, miren Pero Como le digo Ahora me da miedo salir Porque está bien liso Miren cómo está el día Y está lloviendo No crean Miren Estamos en un temporalito Esperamos Después de que esto Después de que no quería llover Ahora se vino con todo Miren Bueno El invierno El invierno Siempre nos trae bastante agua Pero yo aquí estoy Siempre enseñándoles la naturaleza Que está a la par donde yo vivo A ver si ya nacerían mis semillitas de ayotes Una ayotera he hecho fin, señores Una ayoterita, va Pero bien Siempre, siempre yo Viendo qué es lo que siembro Qué es lo que veo Miren Tengo hierbabuena Aquí está la hierbabuena Miren Rica la hierbabuena Tengo este Como se llama Ese Copinol Miren el papayito Puede tener papayas Miren un paro de dos De zapote Miren Sábila Miren Tengo bonito Tengo bonito aquí Gracias a Dios Este es mi jardín Porque como no puedo salir Les voy a enseñar Todo desde aquí De la casa Oigan los gallos Están ya cantando Cuando miran ellos Miren 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 dónde está Pero yo soy feliz Yo soy feliz y contenta De vivir aquí Miren Andan mis gallinitas Miren Ya no me avergüenzo De enseñar mi casa Donde vivo Mi casa Digo yo Pero bien Aquí poseo yo Aquí duermo Aquí vivo ¿Verdad? Miren En medio de esta linda Y bella naturaleza Así vivo yo Señores Espero pues De que ahí Me den like ¿Verdad? Me den like Porque Hoy la niña Carlota No va a poder salir Por el agua Miren Este es Narciso Miren Pero fin Que ya va a florear Miren Ya me va a florear Gracias a Dios Que voy a tener Más felicita Miren Tengo un palo De almendra Miren Ay Si yo A me gusta Sembrar cositas Señor Pues yo aquí Enseñándoles La linda y bella Naturaleza Debajo de este Gran temporal Que les está pasando Bueno Saluditos y bendiciones Para todos Espero que este video Les guste Y hasta el próximo Mis señores No voy a salir Porque estamos En un temporal Bendiciones para todos Este juevesito